Hola, mi nombre es José Pérez, pertenezco a la Plataforma Socialista de Golpe de Pimón y Afrapón. Bueno, las razones de por qué se está dando esta situación acá en Venezuela es producto de un grupo de personas que quieren utilizar las vías no constitucionales para salir de un gobierno elegido por las vías legales. La situación se presenta cuando un grupo pequeño de pascinerosos pretende hacer una escalada tipo Libia, tipo Ucrania para que se levante el pueblo y genera una convulsión social y así justificar una invasión a nuestra nación. Es por eso que nosotros no vamos a permitirlo, nosotros como el pueblo organizado estamos acá en pie de lucha para no permitir que pequeños grupos de personas pretendan violentar el Estado de Derecho que tiene nuestra nación. Y por eso, bueno, nosotros acá firmes con el legado de Chávez y la construcción de la patria socialista. Es el deseo de la humanidad poder avanzar en un Estado superior de felicidad.